Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 O sea. Ellos vivían antes de que vinieran toda esta gente que vivía en los alrededores de todos esos edificios. Y aún no tienen vivienda. Es que ellos le compraron, el documento que tiene esta casa y este espacio, lo compraron en peso. ¿En peso? En peso. 30 pesos. Antes de la era del Bolívar. Si. Era no, era, era, era Colombia. Es que no se usaba el Bolívar sino el pez. Es de lo que estamos hablando. La época. Y bueno, yo tengo 50 años y todo eso era tierra. Nosotros aquí disfrutamos porque todo era tierra. Tierra, tierra por todo lado. Seis, ¿no? Ah? Seis. Seis, ocho, catorce. Seis, ocho, catorce. Seis, ocho, catorce. Cero. Pero tu, pues, también esta mariquera. Entonces, la otra vez lo puse, la otra vez me corrió por los animales. Verdad. Si. Que chueve. Pero mira, esta casa, mira, esto es bareque. Mareque, puro, historia. Este es bareque. Si. Bareque. Sí. Esto es tierra. Y esta casa tiene como 100 años. Y no había nadie que le haya dado el mal de chaval. Ah, mira, esta. No. ¿Cómo le llaman a usted a esta mata? Este es nífero. Este, este es la flor de, esta es la mata de campana. La trompeta. O sea, hay que hacer un guarapo y agarra una nota. ¿Eso? Si. Que lo pone, lo pone a ver elefante. Eléctrico. Si. Esta, si, esta es campana. Fíjate. ¿Y qué hacen? Lo hierven, no? Si, lo hierven, lo toman. Y esta ahí me queda una nota. Se lo vuelve, bueno, lo pone a ver. Lo pone a ver. Lo pone especial. Si. Si, si. Y el nífero. Ah. Este, ven este mango. Este, aquella guanábana. La palma. Mango. El ideal para este caso. Uy, perdón. Vamos a plantearle. Voy a ver. Voy a ver. El planteamiento del compañero mío. El compañero está haciendo un estudio. Buenos días. El caso del señor. El papá y él son músicos. Han arreglado más de 5.000 canciones. De las cuales, 60 nada más están registradas. No han recibido atención de ninguna. De ninguna. Entonces, yo le estoy tomando notas. Para decir, por parte de una cultura. Le hacemos llegar eso a Ernesto Parruco. O alguien ha llegado a cultura. Claro. Sí. Soy fundador de la Coral aquí del Pedregal. Eso nos lo quitamos como política. 5 horas y medio. Un hermano mío. Él está con su esposa ahorita. Viene ahora. Y esto. Y otro señor. 5 horas y medio. Pero ahí estamos luchando. Bueno, esa coral pertenece ahora a la... La Coral. La Coral aquí del Pedregal. En la lucha que siempre hemos tenido nosotros con la cultura. Siempre hice esa coral para sacar el ocio. No me dicen que es la misma. Que la gente se escorpore. Que no se metan en cosas malas por ahí. ¿Entiendes? Entonces la idea es eso. Nosotros tenemos nuestra agrupación también. Los Morales. Somos todos familiares. Todos somos músicos. Y ahí está. Mi papá nos dejó más de 5 mil canciones. Ahorita se las estoy registrando. En Salpén. Pero en Salpén también hay una corrupción. También porque pina unos reales. Y esto. Y económica. Pero yo no puedo. No solamente eso. Sino que mi papá. También fue un luchador aquí. De los años 50. Perseguido por la Cuarta República. Junto con un señor que estaba vivo. Que se llama Roberto Espinosa. Entonces como ellos. Eran comunistas. Eran persiguidos también. Y su serista. Ellos fueron los que hicieron. Los pavimentos aquí. Las aguas negras. Las aguas blancas aquí. De esa familia. Que tiene un tío de Espinosa. La Junta. Pero mejora se llamaba. Eran luchadores. Juan Anita Lugo. Matías Reyes. Juan Ernesto Morales. Y Roberto Espinosa. Que ahorita. Está vivo. Él viene. Que llevo un blanco. Es que son luchadores de ese tiempo. Que debíamos rescatarlo. Me alegro. Lástima que no esté aquí. Sino bueno. Claro. Fueron luchadores de ese tiempo. El espíritu sigue. Sí. El espíritu. Eso nunca muere. La vida es eterna y continuada. Yo siempre he dicho que el músico. Es revolucionario. Bueno, revolucionario. Revolucionario. No, es que siempre. Eso es lo que le estoy diciendo a ellos. Eran persiguidos porque le decían. No, esto es un comunista. Y una de las últimas canciones que hizo mi padre. Oye, mira. Le hicimos entre él y yo no. Que se llama. En la América del Sur. Hay un punto muy brillante. Esa es mi Venezuela. Que marcha con su proceso pacífico hacia adelante. Que marcha con su proceso pacífico hacia adelante. Coro. Ay, ay, ay. No queremos el dolor. Sí, sí, sí. Democracia con amor. Y por ahí se da la que sube. Eso es bueno para registrar y cantar. Para la revolucion. Se suene bien simila. No, no. Claro. Yo te toco 30 instrumentos. No seas realista. Llamo a la obra de cualquier cosa. Tengo diez piezas. Tengo dos piezas ahí para meter arriba. Bueno, vamos a ponernos a cuero. No te metes de frío. Ahí trabajamos un ronpeco. ¿Cómo se hacen los contatos? Claro, esa es la revolución. Desde aquí es. Y el señor cuando llueve. Tiene que poner ese tobo ahí. Y salir de la casa para que no se le entume. Claro. Tiene que poner ese tobo ahí para que no se le entume. Todo hueco. Este es bonito para que no se le entume. Ya esperan. Se tenemos que tratar de que no se le entume. Sí. ¡Uff! La señora del arco sin el pato. Así. ¿Para pelear? Aquí, está haciendo por lo menos 30 grados de calor. Mira. Sí. No leante la cámara porque ahí tengo las morocotas abajo. ¿Cómo la palabra? ¿Qué es un morocotas? Los reales. Este es mi papá. Este es mi papá. Este es mi papá. Este es mi papá. Este es el otro premio de Vitor Salmi. En el canal 2. Y él lo jodieron en el canal. En el canal 2. Simón Díaz le quedó viendo 6 programas. Yo vengo de la guardia vieja. Bueno, tu conociste a los caciques paraguayos. El primero que trajo a los palos van aquí. La primera voz ahí la tiene. Ah, sí. Inclusive en el contemporáneo lo conocí. Yo estaba allá. Mi papá fue el primero de los naipes. Cantó con los palos, con Afrosael, Benny Moret. Yo creo que mi papá que está de todo un poquito. Yo soy un percusionista. Vamos a ponerlo de acuerdo. Yo toco 3. Yo toco 30 instrumentos. Vamos a ponerlo de acuerdo. Vamos a ponerlo de acuerdo. Como noche. Claro, le hacemos cualquier cosa. Tengo 10 piezas. Tengo 10 piezas por ahí. Bueno, ahí fue Nami y nos sentamos. Sí vamos, sí vamos. Vamos un café. ¿Dónde están aquí? Por aquí. ¿Cómo están? Ah, vienen para acá, vienen para acá. ¿Cómo están? ¿Aquí están? ¿Aquí están? ¿Aquí están? Pero volveré. Los mayores le dejeron. Mucho, muy bien. ¿Qué? 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 Por ahí tú, vieron a mis... Ay Dios, qué caras, qué caras. Fuera. ¡Negro! Yo quiero otra cara. Yo quiero otra cara. Yo quiero otra cara. ¡Negra! ¡Ay, yo voy! Vamos por la ciencia. ¡Dámense a la otra cara! ¡Para mí, que están mis muchachas! Que están teniendo un censo, les llaman la negra. ¡Negra! ¡Venga! Chúa. Adelante, adelante. ¡Casa! ¡Buenas! 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 ¡Buenas, muchachas! ¡Ya no vayan! ¿Qué quieres hacer esa palabra? ¿Qué? ¿Qué? Compañía de Ciencia y Tecnología, que es la que te va a hacer las preguntas. Permisión. La Melissa Bolivariana de Venezuela. Poder Popular. Y nosotros, el parente Francisco Miranda. Aquí te dejo a la señorita que te va a hacer las preguntas. Una vez, voy a beber. ¿No sé cómo voy. No voy a abrir. ¡Nos ahorita! ¡Viva! ¿Tú tienes alguna filtración o algo así? Sí. Sí, tienes alguna filtración. ¿Dónde lo tienen? Eh... ¡Vamos! Esta fue una transmisión del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. ¿La pared esta que está aquí? Sí. ¿Esto por aquí alrededor va a ser alguna quebrada o algo? Antes era una quebrada, pero por atrás. Pero lo que pasa es que la casa abrida, la del baño, pasa la filtración. Y como el techo no está tan salido, el agua corre por las paredes. Porque tú cuesta mas evita y no a nadie, es que se puede. La otra señora no sé si no nos podemos ponerle a quebradas. Pero también hay una bomba de agua. Y para mí la señora sin mentiraba. Eso es que me toca el corazón de él, todavía no le tengo. Ahí, ahí. ¿Me permite? Sé que le está. ¡Mientras no! ¿Ya recibe el pedido? Sí. ¿Le dieron la charla? Bueno, sí, sí. Chicos míos. Creo que... Tenés que saber la manera. Y allá arriba, ¿quién vive? Por favor, ¿hay alguien censado por la misión vivienda? ¿No? Ninguno ahí. ¿Y aquí? No. Ah, ok, mi amor. No hay más nada de censado aquí. Ni idea. Yo no sé si la chica está sentada o censado el señor. Hay que preguntarle. Pregúntale a mí, mi amor. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Ahora salimos de aquí? ¿Cuál? ¿Estás censado, señor? Sí, yo estoy censado. Ah, muchas gracias. Yo me censé aquí abajo en... ¿Ese lado? Aquí en donde está la broma de Casa Romero Gallegos. Ajá, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es el papelito? Sí, ¿cuál es el papelito? Sí, el papelito es el señor. ¿El papelito es el señor? Miren, el papelito lo tengo aquí. Ajá. Sí. Le he hecho de siquiera de jucos papel. Son 266 la misma, ¿no? La tarde, ¿no? Son las mismas, 266. Ah, ok. Yo le he visto a la mujer que nos trae una copia de la cédula. Sí, sí. Es registro. Yo la tengo ya mostrada. ¿La cédula se toma la cédula? Sí. ¿Usted vivía aquí? Sí. Nosotros vivimos aquí. La habitación es de cuatro años. ¿La habitación tu es un kilómetro? Sí. Sí, así como las que vivan las muchachas. ¿Ah? Igualita. Pura risa. ¿Se posee alguna discapacidad? No. ¿Alguna enfermedad? No, no. ¿Se posee? Tampoco. ¿Me da el permiso para...? Sí, sí, adelante. Bienvenido. ¿Fácil? Sí. ¿Fácil? Sí. Adelante, muchachos. ¿Y tú? ¿Basta puede ser? Siga usted. ¿Dónde? Allá es el final. Me vivió las dos. Bueno. Hola, preciosa. Sí. Sí. ¿Y cuando llueve qué pasa? ¿Pueden cerrar ahí? Sí. ¿Tiene alguna humedad? No. ¿Y este es todo el espacio con el que ustedes pueden tener la disposición? Sí. ¿Y esta cocinita es para todos? Sí. ¿Para las cinco familias? Sí. Sí. ¿Qué pasó? Sí. 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 ¿Qué pasó? El objetivo de la gran misión vivienda es de una vivienda digna para ustedes. O sea, vivir viviendo, no como gobiernos anteriores que lo tenían era sobreviviendo. El apoyo incondicionado de nuestro presidente. Las cinco vértices, pendiente con las reuniones, a la sala de batalla, para ver el seguimiento de la misión. Donde van a ser ubicados los terrenos para la construcción de las casas, todo eso. Tienen que sentir esa reunión. Chao. Muchas gracias. Bueno. Hasta luego, mucha suerte. Bueno. Entonces aquí viven otras tres familias. Cada uno de estos puertes años. No, para darle la explicación a ella. Bueno, ya que se hizo la corroboración de datos y se pasó la información. Era para explicarle, bueno, yo sé que ustedes han hecho seguimiento a través de lo que es la televisión, los medios de empresa. Aquí, como dice, Gran Misión Vivienda Venezuela, aquí dice compromiso para la vida plena. En realidad, esto es un compromiso que ha llevado el gobierno bolivariano, ¿no? Aquí aparece una serie de jornadas, por lo menos de inicio de la primera jornada, lo que fue el censo. Los estados donde en realidad se ejecutó, ¿no? Los censos, que fueron los cinco estados donde se presentaron emergencias y donde se presenta la mayor población. ¿Entiendes? Y donde atacó la naturaleza, atacó fuertemente, donde muchas familias perdieron sus viviendas, hasta perdieron la vida. Perdieron todo. Entonces, ahí se va hablando del proceso a nivel nacional. Nosotros estamos en la corroboración de datos, pero están trabajando otras personas organizadamente en los diferentes estados, diferentes municipios, construyendo sus propias viviendas a través del Plan de Transformación Integral del Hábitat. Aquí aparecen una serie de normas, la parte jurídica, donde nos apoya para que esto se cumpla. Pero, ¿de qué? De una manera organizada, de que el pueblo participe organizadamente. Con el conocimiento de cada una de las personas que conforman las comunidades, de los consejos comunales, las comunas, y a través de la sala de batalla, tanto los ingenieros civiles, los hidráulicos, arquitectos, los mismos trabajadores, obreros, manos de obra clasificadas. Y la cantidad de personas que han recibido también la ayuda en el transcurso de lo que es la gran misión de vivienda Venezuela, los cinco vértices, donde está la organización del pueblo, están los terrenos, que para construir hay que se necesita terreno, pero también un terreno espiritual, un terreno de conocimiento de qué es lo que en realidad se quiere con esto. O sea, la parte ejecutora donde están los profesionales, las empresas, la parte donde entra también el financiamiento, todo esto en conjunto, porque es de manera integral. Y visitar a la familia porque también se presentan enfermedades, hay discapacidad, hay enfermedades crónicas, hay personas, niños especiales. Hay que atacarlo de manera integral. No es nada más la vivienda, es la parte espiritual del ser humano. Sí, claro. Es cómo se desarrolla, cómo se va a desenvolver ese niño, ese niño. Está todo aquí. Pueden ustedes leerlo, pueden hablarlo, debatirlo. La cantidad de países que están haciendo también vida en nuestro país, colaboradores, convenios, en los países que fueron atacados primeramente, los que vienen, la nueva oleada. Ahorita está en el censo, siete estados, que entran los siete estados centrales y andinos. Aquí te aparecen, te aparece el dinero que se está aportando para que esto continúe. Y que esto sea una gran victoria para todos, más que todo para el pueblo necesitado. Entonces, recibe esto. Y bueno, lo levante con tu familia y con algunas familias que tú conozcas que no tengan vivienda y que también presenten un caso parecido o similar al tuyo. Ok. Gracias, igualmente para usted. Gracias a usted, señor. Gracias, señor. Gracias. Gracias a usted. Estamos a la orden de por aquí. Bueno. La fachada es esta. Las fachadas abajo. Las fachadas si tú dejas, ven, aquella es puerta marrón. Acuérdate que te pongo una fachada en una persona. Vamos a ver si es que llega aquí. Buenos días. Buenos días.